El secretario de Salud del Estado, Enrique Clausen Iberri, visitó la frontera de San Luis, Río Colorado para atender la emergencia sanitaria por el creciente número de contagios de COVID-19 en esta franja fronteriza, acompañado por el secretario de Seguridad, David Anaya Culey y el alcalde Santos González Yescas. Durante la conferencia de prensa, Clausen Iberri señaló que el gobierno del Estado le dará prioridad a la salud de los sonorenses antes que la actividad económica. Por ello, aseveró que se mantendrá el cierre de negocios y actividades no esenciales en esta frontera, al igual que en el resto de la entidad. Vamos a empezar a tener presiones de maquiladoras, vamos a tener mucha gente que como Estados Unidos va a empezar a abrir porque no tuvieron como primer objetivo el tema de la salud, nosotros y en acuerdos y la instrucción muy precisa de que nosotros vamos a trabajar en el tema de la salud y vamos a ser muy responsables en las fechas que vamos a dar para que se vayan abriendo las empresas. En este sentido, el secretario de Salud indicó que el sector empresarial busca reactivar sus actividades comerciales lo más pronto posible, sin embargo, asegura que no deben forzarse los tiempos de contingencia recomendados para permitir que el índice de contagios disminuya y no se saturen los hospitales del estado con pacientes portadores del virus. Asimismo, expuso que en San Luis de Colorado existe una gran problemática de indiferencia por parte de la población para acatar las recomendaciones de permanecer en casa, sin embargo, dijo que quienes no acaten las recomendaciones de aislamiento social podrían hacerse acreedores a sanciones administrativas, por lo que pidió a los sanusinos tomar conciencia de esta situación y evitar realizar actividades no esenciales. Sería irresponsable de quien fuera que ahorita nos pusiéramos a dar fechas. Hay gente que se ha quedado en su casa o que se ha quedado aislada y que está cansada. Hay gente que necesita salir a llevar el sustento a sus familias y lo entendemos muy bien. Tenemos que buscar la manera de aislarnos socialmente y es un reto para San Luis. En cuanto a la estrategia para apoyar al sector salud de esta localidad, el secretario indicó que actualmente el Hospital General de esta frontera cuenta con el abastecimiento necesario de insumos protectores para el personal médico. Sin embargo, reveló que hasta el momento son 32 integrantes del Gremio de la Salud quienes han resultado positivos al COVID-19 en esta franja fronteriza y aseguró que se les brindará la protección necesaria a todos los integrantes de la Secretaría de Salud para evitar que sigan contagiándose enfermeros y doctores. Finalmente, hizo una recomendación a todos los sanusinos a permanecer en casa y evitar salir a las calles durante esta contingencia para disminuir los casos de COVID-19 en San Luis Río, Colorado. Cristian Arellano, Meganoticias.